Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es él el que me habla menos lo que antes. Fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobreza y afligidos, es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. La Iglesia celebra a Santa Rosa de Lima, Virgen, patrona de América Latina. Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por los que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda Tierra Santa, y la paz en Venezuela. Por la salud de todos los enfermos, especialmente por la salud del servidor Osmer Vega Araujo, por la salud y pronta recuperación de Silvia Roja, y también por la sanidad y la conversión de la familia Tobar Luna. Por un año más de vida de la señora Marta, pedimos también por nuestros hermanos difuntos, por el padre Steven, por Fray Néstor Rivera, por Ernesto Branger Moreno en el quinto año de su fallecimiento, Valoy Sanbrano a cinco años, Anunciación Ordu, Crudelia García de Blanco y Luis Emilio Blanco, María Natividad e Isabel Cristina, Miguel Ángel y Sara Tibisay, Kenny Bayona, Zayda Cárdena, Eris Romero, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, y pedimos también por aquellas personas que se encomiendan a esta oración. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todos el yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Señor, 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 ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Dios nuestro, que concediste a Santa Rosa de Lima, encendida en amor por ti, que dejara el mundo y se dedicara únicamente a ti en la austeridad de la penitencia. Concedo por su intercesión, que siguiendo en la tierra el camino de la vida verdadera, disfrutemos en el cielo de la plenitud de tu gozo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura, anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría, el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes, mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios Y alabamos al Señor El amor del Señor llena la tierra El amor del Señor llena la tierra Que los justos alcancen al Señor es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios Al son del arpa Que la lira acompañe nuestros cantos El amor del Señor llena la tierra Sincera es la palabra del Señor Y todas sus acciones son leales El alma, la justicia y el derecho La tierra llena está de sus bondades El amor del Señor llena la tierra Frustra el Señor los planes de los pueblos Y hace que se malogren sus designios Los proyectos de Dios duran por siempre Los planes de su amor todos los siglos El amor del Señor llena la tierra Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Esta parábola El reino de los cielos Es semejante a diez jóvenes Que tomando sus lámparas Salieron al encuentro del esposo Cinco de ellas Eran descuidadas Y cinco previsoras Las descuidadas Las descuidadas Llevaron sus lámparas Pero no llevaron aceite Para llenarlas de nuevo Las previsoras en cambio Llevaron cada una Un frasco de aceite Junto con sus lámparas Como el esposo tardaba Les entró sueño a todas Y se durmieron A medianoche Se oyó un grito Ya viene el esposo Salgan a su encuentro Se levantaron entonces Todas aquellas jóvenes Y se pusieron a preparar Sus lámparas Y las descuidadas Dijeron a las previsoras Denos un poco de su aceite Porque nuestras lámparas Se están apagando Las previsoras Le contestaron No Porque no va a alcanzar Para ustedes Y para nosotras Vayan mejor A donde lo venden Y cómprenlo Mientras aquellas Iban a comprarlo Llegó el esposo Y las que estaban listas Entraron con él Al banquete de boda Y se cerró la puerta Más tarde Llegaron las otras jóvenes Y dijeron Señor, Señor Ábrenos Pero él le respondió Yo les aseguro Que no las conozco Estén pues preparados Porque no saben Ni el día Ni la hora Palabra del Señor Digan conmigo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Santa María Madre de la iglesia Madre de la iglesia Ruega por nosotros Estamos en la semana Vigésima primera Del tiempo ordinario Hemos leído La primera lectura De Pablo En la primera carta De San Pablo A los corintios Y capítulo 1 Hoy usted nos habla Sobre la predicación Y la predicación No es solamente De palabra Sino que la predicación Lleva a los hechos Por eso Hoy Pablo habla Que no solamente Es bautizar Sino que hay que predicar Con la cruz A veces se nos olvida El camino de la cruz A veces se nos olvida Cómo llegar A esas grandes alturas Como lo decía Santa Teresa Y para eso Tenemos que Sufrir Para eso Tenemos que Prueba Tenemos Tribulaciones Pero Si no dejamos La cruz Sino que la tomamos Ahí vamos Por el camino Que nos lleva A esas grandes alturas Que es la santidad Pues Pablo En la primera parte Dice Predicamos a Cristo Crucificado Que para mucho Especialmente Para nuestros hermanos Mayores Los judíos Era escándalo Para todos los hombres Pero Sabiduría De Dios Para los llamados Dios Da la sabiduría A sus apóstoles A sus discípulos A sus elegidos Y por eso La sabiduría No solamente Es la sabiduría Humana Sino que aquí Nos hablan De esa sabiduría Divina Dos partes Tiene hoy Esta primera lectura Primero Seguir el camino De la cruz Y tenemos Que predicar No solamente Cosas suaves Sino que también Hay cosas Que muchas veces Nos quedamos callados Y ahí Donde nosotros Renegamos De esas cruces Entonces la cruz Nos lleva a la salvación Para muchos Puede ser Un escándalo Para muchos No la quieren tomar Pero nosotros Que somos los hijos De Dios Vamos a poder Llegar A lo que todos Queremos A la santidad Y a esas grandes Alturas Repito La segunda parte En que consiste La sabiduría De Dios Y en que consiste La sabiduría Divina En estos días Celebramos La fiesta De nuestro padre Agustín Y él hablaba De los dos mundos El mundo De los hombres Que es el mundo Disperso El mundo Desordenado El mundo De los placeres Pero también Hablaba Del mundo De Dios Que es donde Los hombres Se acercan Al Señor Entonces tenemos Que controlar Estas dos partes Dios nos puede Dar mucha sabiduría Pero Esa sabiduría Es para ponerla Al servicio También De la Comunidad En el salmo De hoy Es el salmo 32 Y hemos Anunciado El amor Del Señor Llena La tierra Y aquí nos habla El salmista Sincera Es la palabra Del Señor Y todas Sus acciones Son leales El ama La justicia Y el derecho La tierra Llena Está De sus bondades Sabemos Que Dios Quiere Que nosotros Seamos Sinceros Y que todas Las acciones Que hagamos Sean para Su nombre Y por eso El amor Del Señor Siempre Va a llenar No solamente A un pueblo A una nación A una ciudad Sino el amor De Dios Nos va a llenar A todos El evangelio De hoy Es un evangelio Donde nos habla De la palabra De diez doncellas Diez que cumplieron Digamos así Los mandatos La palabra De Dios Y diez que se descuidaron Y esperaron Ya lo último Pero no les alcanzó El tiempo Y eso es lo que nos habla Hoy la palabra Estas diez doncellas En estas doncellas Nos encontramos Todos nosotros Como nos preparamos Para ese encuentro Con el Señor Y la preparación De estas doncellas Era solamente Mantener La luz Encendida Y como mantenemos La luz de Cristo Encendida Con Cumpliendo Los mandamientos Y también Cumpliendo Las virtudes No solamente Las virtudes Humanas Sino también Las virtudes Cristianas Y en este diálogo De la preparación Lo menos Entró sueño Y a veces Nos podemos Quedar dormidos En la oración Pero Nos recuperamos Y podemos Hacer la oración Mejor Y cuando Llega El jefe De la casa Cuando llega El amo Que espera Algunas Estaban Estaban preparadas Para ese Encuentro Y otras No Palabras Severas De Jesús Hoy en el Evangelio Yo les aseguro Que no Las conozco O yo les aseguro Que no Los conozco Uno le puede Decir a Dios Yo fui a misa Yo me confesé Visitaba El Santísimo Leía la palabra Hacía la caridad Todas estas obras Son buenas Pero cuando Nos llame El Señor Tenemos que Estar preparados Para ese Encuentro Personalizado Para ese Encuentro Con el Señor Que no Nos digan En el juicio Final Yo no Los conozco Aunque Pudimos Servir a la Iglesia Pudimos Hacer muchas Cosas buenas Pero en el Momento Llamado No estuvimos Preparados Para ese Encuentro Por eso Termina el Evangelio Con lo Siguiente Estén pues Preparados Porque no Sabemos Ni el día Ni la hora Nadie Sabe Cuando Va a morir El único Que lo conoce Es el Padre Celestial Nadie Conoce Ni el día Ni la hora Ni la circunstancia Ni el momento Cuando va a dejar Este mundo Y por eso La Iglesia Católica Nos recomienda Que estemos Preparados Para esos Encuentros Con el Señor ¿Cómo Nos va a encontrar El Señor? Con las buenas Obras que hacemos Y con la gracia Que hemos recibido Por medio De los sacramentos Especialmente De la confesión Y de la comunión Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oración de los fieles Oremos Oremos a Dios Padre Origen Guía Y meta Del Universo Por el Papa Que ha recibido De Cristo La misión De guardar La unidad De la Iglesia Y confirmar En la fe A sus hermanos Roguemos Al Señor Por los que Legislan Gobiernan Y juzgan En la sociedad Investidos De poderes Para mejorar Para mejor Servir A sus pueblos Roguemos Al Señor Por los que Admiran A Jesús De Nazaret Como hombre Excepcional Y no han recibido El don De la fe En Cristo El Hijo De Dios Vivo Roguemos Al Señor Se lo pedimos Señor Por nosotros Edificados Como piedras Vivas Sobre el fundamento De la fe De los apóstoles Roguemos Al Señor Se lo pedimos Señor Pedimos Por la paz De Venezuela De Israel Y del mundo Entero Y pedimos También Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por todos Los que Nos escuchan Por Radio Natividad Y también Por los que Vienen a orar En la Casa De Oración Virgen María De Jerusalén Roguemos Al Señor Por la salud De todos Los enfermos Especialmente El servidor Osmer Vega Araujo Por la salud De Silvia Roja Y también Pedimos Por la sanidad Y la conversión De la familia Tobar Luna Y por un año Más de vida De la señora Marta Roguemos Al Señor Se lo pedimos Señor Pedimos también Por nuestros hermanos Difuntos Familiares Y amigos Especialmente El padre Steven Fray Inesto Rivera Ernesto Brangier Moreno A cinco años Baloy Zambrano Cinco años Anunciación Orduz Crudelia García De Blanco Luis Emilio Blanco María Natividad Isabel Cristina Miguel Ángel Elzara Tibizay Kenny Bayona Zayda Cárdena Eris Romero María María Teresa Albán De Pinto Miguel Ignacio Pinto Viva Francisco José Carrasquero Roguemos al Señor Señor Dios Nuestro Por tu misericordia Escúchanos No abandone La sobra De tu mano Por Jesucristo Nuestro Señor Nos podemos sentar Y presentamos El pan Y el vino Comiendo Del mismo Pan Bebiendo Del mismo Vino Queriendo El mismo Amor Sellamos Tu alianza Cristo Queriendo Del mismo Amor Sellamos Tu alianza Cristo La noche De su pasión Tomó El pan Entre sus Manos Y dijo Tomad Y comed Este es Mi cuerpo Entregado Entregado Y digo Tomad Y comed Este es Mi cuerpo Entregado La noche De su pasión Tomó El cáliz En sus Manos Y digo Tomad Y beber Es la sangre Es la sangre Que derramo Y dijo Tomad Y beber Es la sangre Que derramo Amor La noche De su pasión No dejó El señor Su mandato Amó los unos A los otros Lo mismo Que yo Os amo Amó los unos A los otros Lo mismo Que yo Os amo Orar hermanos Para que este Sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Los dones Que te presentamos Al celebrar La fiesta De Santa Rosa De Lima Y haz que Este memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Nos ayude A encontrar En nuestro sufrimiento Aceptando Por amor A Cristo Y al prójimo En el camino Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demo Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Que te alaben Señor Tus criaturas Del cielo Y de la tierra Porque al celebrar A Santa Rosa De Lima Que por amor Al reino De los cielos Se consagró A Cristo Reconocemos Tu providencia Mirable Que no cesa De llamar Al hombre A la santidad Primera Para hacerlo Partícipe Ya desde ahora De la vida Que gozará En el cielo Por Cristo Nuestro Señor Por eso Con todos los ángeles Y los santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la infusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cali Y dándote gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cali De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por mucho Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y lo clamamos Tu resurrección De nuevo Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Le ofrecemos El pan de vida Y el cali De salvación Y te damos gracia Porque nos hacen Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Su auxiliar Juan Alberto Ayala Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Padre Steven Fray Ernesto Ernesto Branger Moreno Cinco años Baloy Zambrano Cinco años Anunciación Cruz Delia García de Blanco Luis Emilio Blanco María Natividad Isabel Cristina Miguel Ángel Izara Tibizay Kenny Bayona Zayda Cárdenas Eris Romero María Teresa Albán de Pinto Miguel Ignacio Pinto Viva Francisco José Carrasquero Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Almítelos a contemplar La luz de tu rostro Te hay misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuánto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanza Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido ramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y consenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Estés siempre Con todos ustedes Con tu etnia Como hijos de Dios Intercambien ahora Un signo De comunión fraterna Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A esta cena Señor Nuestro digno De que entres En mi casa Pero la palabra Tuya Bastará Para sanar Doce Para sanar Para sanar Amén. Reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón, y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Amén. 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 puedan apartarnos de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvano. Sangre de Cristo, embriágano. Agua del costado de Cristo, lávano. Pasión de Cristo, confórtano. Oh mi buen Jesús, óyeno. Dentro de tu llaga, escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, pedimos por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, por la conversión de los pecadores y por la salud de todos los enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del enemigo. Reprímelo Dios, te pedimos humildemente, y tú príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Antes de la bendición le recordamos que para el día sábado 31 de agosto tendremos la olla solidaria en la parroquia el buen pastor de Puente Real. Algunas personas nos han ayudado con la oración y también con el aporte de material de la chura de esta sopa de la olla solidaria. Si alguna persona quiere colaborar se puede dirigir por el despacho en el día de mañana, horario de oficina, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Agradecemos a las personas que, a los benefactores y también a los servidores y a las personas que participan de esta obra social. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Al Señor de la Ingloria pueden irse en paz. Muchas gracias a Dios. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad.